La policía se mantenía esta tarde en el interior del apartamento donde se llevó a cabo el asesinato de la víctima. Dominicano de 43 años, quien murió de dos tiros que pistoleros desconocidos le dispararon en la parte trasera de la cabeza y en la nuca. Un asesinato que andaba buscando al señor por algo, pero para mí no fue un robo. Los atacantes, que eran por lo menos dos, según vecinos, se habían equivocado de dirección. Tocaron en este apartamento del tercer piso primero y quien les abrió fue una abuela puertorriqueña de 81 años, a la que la empujaron y la tiraron al suelo. Su hija, por miedo, habló a través de la puerta. De todo es por la seguridad de mi mamá. Tú me entiendes, una persona mayor, no queremos que los que cometieron el crimen estén mirando, digan a la señora, tú me entiendes, no le hicieron daño, gracias a Dios. La víctima no vivía solo y la puerta del apartamento no había sido forzada. Especulan asustados residentes que a él lo andaban buscando por un posible ajuste de cuentas, aunque en el edificio donde sucedió, 355 al este de la calle 187 en el Bronx, no hay seguridad para sus familias, como nos dice esta joven madre. Que esa gente andaba detrás de él, que podía haber sido un atraco, pero imagínense, no lo podía hablar mucho. El crimen tuvo lugar el domingo y cuando la policía llegó a eso de las 4 y 45 de la mañana, encontraron a la víctima, que al parecer se defendió hasta la hora de su muerte, tirado en el piso. Una vecina nos dijo que ella vio a los atacantes, que son dos afroamericanos que andaban encapuchados y pistola en mano. Uno de ellos chocó contra la puerta de su apartamento. La policía sigue en búsqueda de los malhechores. En el Bronx, Alman Vergara, Univisión.